Miren la deuda, la ven ustedes, esa deuda que nos calcome, esa deuda que nos destruye. Pues amigos, el gobierno ha preparado unos presupuestos que se va de madre, unos presupuestos que dicen que van a recaudar un 8% más de impuestos. Atención, no es que vayan a recaudar un 8% más, sino que van a saquear a la clase media y a los autónomos, y a las empresas, lógicamente. Mientras vemos esa deuda, vemos como el conejito de Duracell ha metido enchufado a Isa Serra, esa que patea a policías, al Sánchez Mato, que está imputado, y a toda esta patulea, que ahora no tiene sueldos, y los mete y se va a gastar 267.000 euros para pagarlos a personas que han cometido delitos. Que a esta señora no le importa gastarse el dinero de todos ustedes para pagar a sus amiguetes. Pero es que, además de estos presupuestos, a los autónomos nos van a subir, sí señores, el tipo básico de cotización del 30,6 al 30,9. Esa es la ayuda que hablaba Chinique. Estos presupuestos van a ayudar a la gente. Que van a ayudar a la gente. No, no. Van a ayudar a vuestra gente, a todos estos enchufados. Porque a la gente normal la está pasando muy mal. La estamos pasando muy mal. Señores, que hay colas del hambre. Que los medios de comunicación no las sacan. Que las redes sociales te lo cogen y te lo censuran si lo pones. Pero hay mucha gente, gente normal, como ustedes y como yo, que en esta crisis se ha quedado. Y que tiene que estar en esas colas porque están desdichados. Este gobierno solo habla de subvenciones. De subvenciones para comprar el voto. Pero los españoles lo que queremos es trabajo. Que haya libertad. Y que dejen de fustigar a las empresas. Ahora sale el bardén este con una película cochambrosa para meterse con los empresarios. El buen patrón. El comunista este de tercera. Y encima la van a presentar para los Oscars. Poniendo verde a los empresarios cuando ojalá hubiera muchísimo más empresarios en este país. Para crear muchísimo más empleo. Que es el que crea riqueza en este país. El empleo que crea Sánchez no crea riqueza. Sino crea más gasto público y más pobreza. Eso es la diferencia, amigos. Hay que tenerlo claro. El empleo lo crean las empresas. No los gobiernos. Los gobiernos solo crean chiringuitos como el que crea Sánchez.